Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las varices esofágicas. ¿Sí? Es interesante este tema, sobre todo porque, pues, tenemos que atendernos prontamente, ya que significan un riesgo cuando sangran. Cuando hay sangrado, pues sí, la situación se pone muy difícil. Lo mejor es ir viendo, ¿no? Cómo atenderlas oportunamente. Porque las venas esofágicas son venas dilatadas, que aparecen en el revestimiento de la parte inferior del esófago, o sea, muy cerca del estómago. Las varices esofágicas son, entonces, venas dilatadas, pues sí, cuando son esofágicas, cerca del estómago, pero en el esófago. Pero cuando son gástricas, estos son de otro tipo, son venas dilatadas en el revestimiento del estómago, o sea, también ahí, en el estómago tenemos presencia de, pues, venas, ¿no? Que se pueden inflamar, que pueden provocar exactamente lo que llamamos una varis, un abultamiento, un crecimiento, un riesgo de ruptura, por lo mismo. Da más de sí la vena con ese tipo de inflamación. Habrá que ver por qué se inflama, de tal manera que amenaza con tronarse, con romperse. Bueno, conocemos las varices, ¿no?, o las venas varicosas que algunas personas, pues, tienen a la vista, tienen en sus piernas ese tipo de vena serpenteante muy abultada, muy azulada. Que, bueno, pues, arde, duele y puede definitivamente romperse, ¿no?, decimos, perforarse y provocar una situación bastante difícil. Aparte de la estética, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo que pasa es que sí amenaza nuestra salud cuando hay venas inflamadas, pues, ya, demasiado inflamadas. Bien, dado que las venas en el esófago, pues, están muy cerca de la superficie, Entonces, las venas inflamadas ahí en el esófago pueden romperse, pueden causar hemorragias peligrosas. Las varices esofágicas, para referencia, casi siempre aparecen en las personas que tienen cirrosis hepática. O sea, un problema del hígado bastante severo. La cirrosis causa tejido cicatricial, o sea, cicatrices, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de tejido disminuye el flujo de sangre hacia el hígado. O sea, no lo irriga bien por lo mismo de que está, decimos, ya hecho casi piedra. Muy cayudo, ¿no? No hay circulación. Entonces, las cicatrices hacen que la sangre se acumule en la vena porta, lo que lleva precisamente la sangre al hígado. Es una vena principal que envía sangre desde el estómago, desde los intestinos, hacia el hígado, en la situación. Pero, bueno, no fluye, se atrinca, pues, entonces, provoca ahí una acumulación, causa hipertensión en la vena porta, así le dicen. Hipertensión en la vena porta. Claro, también lo hace, este tipo de acumulación, o de hipertensión, en otro tipo de venas que están ahí cerca, ¿no? Que les dicen circulantes. Entonces, ahí está el problema, ¿no? De que se va haciendo mucha presión en la vena porta, y está empujando, por un lado, ¿no? Y por el otro, pues, no transita. Entonces, como que se alivia un poco esa presión, hacia otro tipo de venas, como es las esofágicas o las del estómago, pero ahí generan problemas también, porque no tienen la capacidad, no tienen el sentido, no tienen la función, pueden entronarse también, decimos, puede reventarse y provocar una hemorragia bastante severa, en el esófago, en el estómago. Entonces, pues, hay que atender la hipertensión portal, de la vena porta. La acumulación de la sangre obliga a las venas a distenderse cerca del estómago, cerca del esófago. Entonces, las bases esofágicas generalmente tienen regiones bulbosas, ¿no? Son son protuberantes, ¿no? De forma irregular. De forma agrandada. Entonces, sí, como están muy en la superficie, fácilmente pueden tener una ruptura, y eso ya es una hemorragia. Dado que la presión arterial dentro de las válices es más alta que dentro de los vasos sanguíneos normales, y que las paredes de los vasos son delgados, pues, por eso es que se rompen fácilmente, y pueden sangrar mucho, todo lo acumulado, puede de pronto, puede salir. Entonces, sangrar mucho. Entonces, una situación como esa, pues, amerita realmente mucho cuidado. Lo mejor es, desde antes, ¿no? Estar al pendiente. Vamos a ir viendo los síntomas para estar monitoreando, estar entendiendo, ¿no? si está evolucionando un tipo de padecimiento de esta índole. La hipertensión portal, ya explicamos, a menudo causa síntomas, a veces, a veces no. O sea, el punto es que se descubre solo cuando las válices sangran. O sea, nos damos cuenta por el sangrado, porque a veces no hay otra forma, no nos enteramos hasta que el problema ya se presentó ya cuando están sangrando las válices esofágicas. Cuando hay mucha hemorragia, pues, la persona puede vomitar sangre, a menudo en grandes cantidades. Las personas con mucha hemorragia, pues, ya sabemos, se sienten mareadas, ¿no? Incluso pueden perder conocimiento. Hay otras personas que sangran poco, ¿no? Pero durante mucho tiempo y se tragan la sangre en vez de vomitarla. Pero, pues, se distingue porque en la materia fecal puede observarse sangre normal o sangre de un tono aquí tranado, o sea, ennegrecido. Y, bueno, sí hay que puntualizar, ¿no? Que las válices esofágicas casi siempre aparecen en personas que tienen cirrosis hepática. O sea, venimos del problema principal, ¿no? Que es un problema realmente hepático. ¿Hasta qué grado? Pues, hasta el grado de que puede ser una cirrosia, o sea, tejido cicatricial que, pues, está afectando las funciones del hígado grandemente. Entonces, nuestra fórmula, pues, ya tenemos que ir previendo eso, ¿no? Podemos utilizar plantas, desde luego, así se llama la acción terapéutica, plantas hepáticas, o sea, plantas para el hígado. Pero, como ya hay un daño, tenemos que utilizar otra acción terapéutica más que se llama acción hepatoprotectora, o sea, ya hay que proteger al hígado. No solamente hay que hacerlo funcionar, ¿no? Que trabaje o que se recupere, sino ahora ya hay daño. Ya estamos distinguiendo que aumenta la presión de la vena porta y pues ya la presión de algunas venas menores, pues, también aumenta bastante y nos pone en riesgo. Tenemos que utilizar un tónico venoso, ¿verdad? Para agilizar, para que la sangre no esté tan espesa, tan viscosa, pero también hay que evitar que se dañen las venas, que pierdan su elasticidad, su fortaleza, su fuerza, su resistencia. Y es ahí cuando tenemos que utilizar en la formulación también las plantas apropiadas y tenemos ya un problema hepático que pudiera ser muy severo, entonces tenemos que buscar regenerar, así se llama la planta o las plantas o el conjunto de plantas cuya acción principal va a ser regenerador hepático. El hígado pues se regenera, sabemos, por sí mismo, pero pues a veces el daño ya es mayor y la regeneración no es posible porque ya hizo lo que pudo el hígado, entonces tenemos que buscar el apoyo que pueden brindarle, el apoyo adicional que le dan las plantas utilizando la acción de regeneración hepática. Y así vamos avanzando en nuestra formulación para que una vez integrada pues podamos nosotros tomarla y estar desde luego atendiendo las raíces, lo que está generando que las personas tengan buenas varices esofágicas o gástricas pues ya en toda plenitud, ya con amenaza. Entonces, pues, esos son los síntomas, ¿no? Claro, muchas de las veces los dejamos pasar, pero no, tenemos que estar muy atentos. por ejemplo, atentos a cuando hay una coloración amarilla en nuestra piel o una coloración amarilla en nuestros ojos, lo que llamamos ictericia. A veces sangramos con facilidad, se forman hematomas, o sea, manchas, ¿no? Abultamientos, fugas sanguíneas, a veces hay acumulación de líquido en el abdomen, lo que se llama citis, ¿sí? Un abultamiento, ¿no? Con acumulación de líquido, así se dice, ¿no? Que la persona está reteniendo líquido abdominal, pues, a esto se refiere cuando la persona pues se ve así, a simple vista se ve con el abdomen muy abultado y claro, pues, los síntomas de siempre, ¿no? Que la mala digestión, ¿verdad? que el sabor amargo, flemoso en las mañanas puede vomitar a la gente grandes cantidades de sangre. Sus deposiciones mencionamos, de luego puntualizamos que son oscuras, pueden ser alquiteradas o con sangre. ¿Cómo se siente la persona? Pues, aturdida, ¿no? Definitivamente aturdida, muy debilitada, incluso puede perder conocimiento cuando la situación pues es grave, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a síntomas de las varices esofágicas, porque a veces el sangrado, claro, sangrado es sin dolor, no duele, pero sí es alarmante, ¿no? Sí es escandaloso cuando vemos la cantidad de sangre que la persona llega a vomitar. Puede presentar signos de shock, ¿no? O sea, se siente mareado, débil, empieza a sudar mucho, su corazón puede latir rápidamente, incluso su presión arterial, cosa contraria, ¿no? Puede estar baja, porque de la vena a puerta pues está con hipertensión, ese tipo de de conducto sanguíneo, pero en sí la persona empieza a experimentar una presión arterial baja, por lo mismo que está teniendo una situación bastante difícil de su manejo. Y de esta manera, ¿no? Vamos nosotros utilizando nuestras plantas para evitar, para que no se formen ese tipo de varices que pueden ser gástricas, pueden ser esofágicas, porque pues ya cuando la persona tiene un tejido cicatricial es cuando se presenta esta situación porque no pasa la sangre bien, no transita, no circula a través del hígado, entonces se queda fuera haciendo presión, tratando de entrar, pero bueno, se va para otros lados y así es como aparece este tipo de varices esofágicas. Lo malo es que pueden, como les menciono, pueden reventar, pueden romperse y ya viene la hemorragia, ¿no? Entonces, por eso es que se ensanchan las venas en el esófago, se ensanchan hacia afuera. Claro, cualquier tipo de enfermedad hepática prolongada, o sea, crónica, también puede provocar varices esofágicas. en sí, pues es un problema hepático, ¿no? Ahora, también las varices pueden presentarse en la parte superior del estómago, es lo que estábamos mencionando, varices gástricas. Es lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a buscar plantas que tengan la mayoría de la acción terapéutica, las acciones terapéuticas que estamos requiriendo para atender un problema hepático que puede volverse muy complicado de resolver. Entonces, plantas hay muchas muy interesantes. Vamos a abordar el día de hoy una que en verdad es muy prometedora, es muy certera, es muy efectiva para ese tipo de situaciones, el pau de arco, ¿verdad? Pau de arco, así se le llama, pau de arco, claro, en portugués querría decir palo de arco, ¿no? Pero como se conoce así, en el mundo entero, con este nombre, pues así lo vamos a nombrar también nosotros, pau de arco. Bueno, vamos al corte, regresamos. Si usted necesita una fórmula, con gusto la vamos a elaborar. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico, así de esta manera se envía la fórmula una vez que ya se terminó de elaborar de forma inmediata para que igual la persona que la solicitó pues pueda también iniciar su tratamiento prontamente, así de que eso nos ayuda, que nos proporcione un correo electrónico. Bien, nuestra fórmula, la del día, la fórmula general, según el tema, ¿no? Según la planta, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pueda disponer de ella para que pueda observarlo, bien para que pueda, si otra persona necesita, pueda enviarle la fórmula para que ya cuente con alguna o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, ya sea para usted o para los suyos, para sus cercanos, para familiares, bueno, para quien sea y se manda directamente hasta la casa, hasta el hogar de la persona a cualquier parte de la república sin costo adicional, no cuesta más, el envío es gratis. Bueno, entonces vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, no se le olvide que también podemos comunicarnos, ah, le doy el nombre de la página, la dirección, bueno, la página de las cuales les estoy platicando es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx y también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o con la plataforma de facebook también puede comunicarse con el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienen Ixtapalapa en calle Enrique de Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa. Teléfono para informes tome nota 55-56-32-9258 55-56-32-9258 La atención es de lunes a sábado Centro de Asesoría Volaria Xochimilco La ubicación esto es en Ciudad de México en avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero también a dos cuadras del mercado principal allá Xochimilco anotamos el número telefónico 55-56-41-9568 55-56-41-9568 En la Merced Centro de Asesoría en la Merced en la avenida Circunvalación Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Barbuena Cerca del metro de Estación Merced a cuadra y media rumbo a la Estación de Bomberos El teléfono vamos anotando el número telefónico para informes 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 En Ecatepec Tienda autorizada en Ecatepec Estado de México En la avenida Insurgente número 8 En San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal Tome nota del teléfono 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 También en la Ciudad de México de reciente apertura en La Soledad se llama la calle La Soledad cerca de la Iglesia de La Soledad Bueno, le doy la dirección bien Calle Soledad número 81 letra D Calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro entre avenida Anillos de Circunvalación y calle Limón y a media cuadra de la Iglesia de La Soledad Anotamos el número telefónico 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 En Zumpango Anotamos el número telefónico de Zumpango Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59-16-11-51-06 59-16-11-51-06 Aquí en la Ciudad de México del Centro Cultural Telmex Tiene autorizada en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45-46 Colonia Roma Planta Baja Entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de la estación Cuauhtémoc Anotamos el teléfono para informes 55-52-07-76-07 55-52-07-76-07 Centro Cultural Telmex Bueno vamos a utilizar nuestros recursos ¿verdad? Pero bueno antes que nada pues tenemos que hablar de la planta ¿no? que vamos a ocupar como eje principal de nuestra formulación el pavo de arco ¿no? hombre es una planta estupenda que pues se considera muy valiosa para atender problemas hepáticos porque atiene su inflamación si está infectada pues también ¿verdad? o tiene mucha congestión quiere decir mucho sedimento a veces mucho químico o sea está congestionado quiere decir que no trabaja bien porque está muy taponeado por tanto tanta basura molecular o basura orgánica que va allá trincándose eso impide que haya buena circulación hepática que se dañen los hepatocitos o sea las células no reciben suficiente oxígeno y nutriente apropiado y muchas de las 500 funciones aproximadas que tiene el hígado pues no no se dan o sea se inutiliza la función hepática es lo que llamamos nosotros insuficiencia hepática o sea no se da abasto hacer sus labores tenemos que utilizar un tónico efectivo ¿no? para que depure hepáticamente para que fortalezca para que le dé fuerza al hígado le dé una limpieza un mantenimiento apropiado biológicamente también se utiliza los depuradores hepáticos que son para este propósito y esta planta Pau de Arco es estupenda que nos platique más más acerca de esta planta que otras propiedades tiene el Pau de Arco Maximino bienvenido adelante te escuchamos hola Rodrigo gracias por la invitación sigamos mencionando los diferentes beneficios de esta planta medicinal de Pau de Arco que en la medicina tradicional se emplea para tratar problemas de amigdalitis que si bien podremos mencionar que son la primera línea de defensa que tiene en nuestro cuerpo contra bacterias y virus que llegan a entrar a nuestro organismo lo hacen por medio generalmente de la boca e incluso por la nariz y de hecho en la mayoría de los casos de amígdalas inflamadas ocurre por una infección viral que ya logró penetrar las líneas de defensa de nuestro cuerpo para esta clase de problemas debemos ocupar Pau de Arco ya que tiene propiedades beneficiosas porque abarca desde antiinflamatoria hasta antibacteriana y de hecho se emplea para cuando existen problemas de defensas bajas en el cuerpo y a pesar de que pareciera difícil de que nosotros podamos identificar cuando las defensas han bajado no es así porque nuestro organismo nos empieza a mandar señales notorias que algo está fallando como por ejemplo el cansancio excesivo que sin importar la facilidad de la actividad que nos encontremos realizando pues esta siempre termina por agotarnos más de lo normal y por más que la persona afectada trate de descansar durante un largo tiempo este nunca les ayuda a recuperar al 100% su energía otras señales la caída excesiva de cabello y si bien esta llega a persistir durante un largo periodo de tiempo y además se vuelve frecuente puede indicar que tenemos un sistema inmune debilitado así que hay que emplear esta planta medicinal Pau de Arco para elevar rápidamente el sistema inmune también es empleada para aquellos problemas de vías respiratorias porque si bien cuando baja el sistema inmune pues se ven principalmente atascados estos conductos respiratorios y en muchas ocasiones un resfriado común se puede complicar gravemente entonces vamos a hacer uso de esta planta medicinal cuando necesitemos combatir resfriados problemas de tose incluso ayuda a desinflamar los bronquios es una planta que va a ayudar a que operemos fuerza y vitalidad de forma sorprendentemente veloz incluso podemos hacer uso de esta planta Pau de Arco cuando existen problemas en el estómago porque es capaz de disminuir la secreción gástrica y la acidez del estómago y esto lo vamos a ver principalmente beneficioso para cuando existan problemas ya bastante graves de gastritis donde el ardor que presenta la persona ya es casi insoportable y esto es gracias a los problemas de acidez que no únicamente se dan por los alimentos sino también en muchas ocasiones por el abuso de alcohol que finalmente deriva en problemas de gastritis porque ya se convirtieron en un conjunto de trastornos que provocan inflamación e irritación en el revestimiento del estómago esta planta también es excelente para las personas que sufren de una mala absorción de nutrientes proteínas o incluso vitaminas esto se debe a que presentan un daño o sencillamente problemas en el intestino delgado por un mal funcionamiento y entonces esto genera un deterioro general del cuerpo porque la absorción de nutrientes ya se transformó en deficiente incluso esta planta medicinal paudearco es mineralizante ya que contiene una cantidad considerable de minerales capaz de corregir las deficiencias nutricionales debido a una mala absorción de nutrientes durante la ingesta y como mencionó anteriormente el maestro Rodrigo es una planta que se usa por excelencia para combatir problemas del hígado porque además de actuar como tónico hepático va a ayudar a que le vendemos cada cierto tiempo una limpieza profunda o a detalle al hígado para que no solo lo mantengamos en las mejores condiciones posibles sino que también regule la mayoría de las sustancias químicas de la sangre entonces de cierta manera vamos a tener como consecuencia la sangre más limpia y además la planta Pau de Arco ayuda a disminuir los triglicéridos en sangre adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de las propiedades que tiene el Pau de Arco una planta estupenda realmente muy reconocida incluso le han hecho estudios profundos serios como aquel que le hizo pues National Cancer Institute de Estados Unidos una entidad seria que estudia esta planta así identificar su activo principal en la PACOL ese es su agente más activo fue 1970 hizo pruebas para ver si tenía efectos contra el cáncer fue muy exitoso ¿no? por eso siempre que tenemos un problema de inflamación intestinal muy severa con varices también bastante tumefactas bastante hinchadas utilizamos no sea que la inflamación después vaya a desprogramar las células y vaya a aparecer una neoplasia o sea una tumoración que pudiera ser maligna pudiera ser cáncer ¿no? entonces siempre que la persona muestra signos severos de que tiene inflamación intestinal de mucho tiempo ¿no? ya crónico se recurre a esta planta que siempre es muy efectiva porque atiende este tipo de inflamaciones con prontitud tiene una acción hepatobiliar precisa y exacta ¿no? una vez que depure el hígado también pues limpia los conductos para que no haya obstáculos para que no haya lodo para que no haya piedras en la vesícula biliar y en sus conductos también es una limpieza estupenda ¿no? de todos los residuos de tipo de materiales que se vuelven gromosos se vuelven espesos pegajosos bueno utilizamos esta planta da muy buenos resultados ¿eh? ahora su acción en el sistema venoso pues también da mucha satisfacción saber que esta planta así mismo limpia los conductos sanguíneos para evitar que haya obstrucciones ¿no? que haya placas de colesterol lo cual disminuye el diámetro y por lo tanto es cuando aumenta la presión ¿no? es cuando la persona pues tiene hipertensión tiene una amenaza a veces inminente de que puede tornarse una vena puede infartarse puede tener un accidente cerebrovascular un ictus una embolia sí lo mejor es tener limpio los conductos sanguíneos para que no haya hipertensión en este caso estamos platicando de cuando hay una hipertensión en la vena porta esa vena que irriga pues con sangre que procede del estómago de los intestinos directamente el hígado para hacer la filtración adecuada pero pues no lo logra porque está obstruido el hígado no tiene los conductos desocupados para que transite a hacer su labor el hígado apropiadamente con la sangre que le están mandando para que la limpie y es ahí donde la intoxicación ya viene general ¿no? entonces lo que tenemos que atender con esta planta básicamente es un tónico hepático estupendo es un tónico para las venas capilariotropo le llamamos nosotros que significa que repara el daño que está ocasionado en venas y arterias ¿sí? esta acción también hay en las plantas ¿no? y también hay esa acción hepatoprotectora que es lo que protege al hígado para que no se siga dañando para que frene su daño pues utilizamos bastante esta planta paudearco es un tónico definitivamente quien lo toma se siente con más fuerza ¿no? porque aparte se quita todo aquello que está entropeciendo la buena oxigenación la buena nutrición y luego al reactivar el hígado para que haga la limpieza sanguínea pues ya estamos del otro lado estamos muy aventajados cuando utilizamos esta planta y esta hace notar sus efectos de forma inmediata bien continuamos vamos a dar la fórmula ¿no? una fórmula efectiva claro nos vamos a enfocar a las varices esofágicas no nos vamos a enfocar a todo el sistema de patopilidad para de una vez aprovechando quede a plenitud entonces cuando son varices esofágicas pues son venas dilatadas en el revestimiento de la parte inferior del esófago muy cerca del estómago a veces no lo descubrimos solamente cuando hay sangrado cuando hay mucha hemorragia a veces la persona puede vomitar sangre a menudo en grandes cantidades bueno las personas con mucha hemorragia pues se sienten mareadas pueden llegar a perder el conocimiento notamos verdad indicios en la materia fecal puede encontrarse pues sangre o cuando viene ennegrecido pues también es sangre y bueno pues también habrá que atender problema hepático a plenitud y para esto esta fórmula se presta bastante bien así que vamos anotando que vamos a ocupar a ver ocupamos raíz de cacahuate té chinanteco semilla de hinojo cardorrojo herba ceniza pavo de arco nuevamente raíz de cacahuate té chinanteco semilla de hinojo cardorrojo herba ceniza pavo de arco bueno pues mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para preparar un litro de agua diez minutos de hervor y se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento ahora hagamos la formulación con suplementos son de apoyo son importantes porque pues ya están suplementando lo que nos falta están recuperándolo bueno utilizamos golden seal árbola con potasio bromelina con papaina y yumel nuevamente golden seal árbola con potasio bromelina con papaina y yumel bueno esa va a parte yumel es solita la cápsula de estas cápsulas pues vamos a tomar una de cada una una de cada una antes de cada alimento ahora siempre acostumbramos por cuestiones de que hay que fortalecer el sistema inmune para evitar los padecimientos que el cuerpo nos defienda bien un suplemento adicional que ayuda con la fórmula se la apoya pero también puede tomarse de manera individual puede tomarse solo en este caso el elixir que contiene amla el elixir que contiene amla su clave es 1801 de este elixir hay que tomar un vasito dosificador a la mañana a levantarse y otro más antes de acostarse sería dos veces al día ¿no? a levantarse y antes de acostarse diariamente es lo que estamos viendo ¿no? una formulación que está abarcando las raíces del problema ¿no? lo que es subyase porque si están inflamadas pero y la razón el por qué la situación que hay que resolver porque no podemos decir bueno tan inflamadas se las inflamamos ¿no? pues es la presión de la sangre ¿no? que está ahí haciendo el globo o la serie de globitos que si lo vemos con un aparato de diagnóstico vamos a ver los abultamientos como un rosario ¿no? de abultamientos a veces unos más grandes unos más chiquitos a punto a veces ya de ceder ¿no? de romperse este tipo de venas esofágicas que triste ¿no? que pudiéndose atender pues a veces no se hace se espera uno y pues cuando hay una hemorragia pues se batalla mucho aunque se resuelva un año y dos todavía está la amenaza ¿no? puede haber recurrencia puede haber residiva o sea puede volver a ocurrir bueno pero ya tenemos la fórmula para resolver vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria vamos a iniciar vamos a atender a las personas que nos llaman vía telefónica hacerle sus fórmulas con mucho gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con el señor Pedro Bolaños bien don Pedro adelante le escucho a sus órdenes pues este he escuchado sus comentarios sus recetas y estoy aquí a la orden desde que padezco de bronquitis económica desde hace 14 años sí y ahora ya me resultó de que me dio tres semanas con dos y este y ya me afectó el pulmón y el corazón incluso ya fui con el cardiólogo sí tengo una arteria bloqueada arteria bloqueada sí un ultrasonero de corazón ¿qué más? pero me dijeron que eso se debe al esfuerzo que hace uno entonces sí tiene que ver lastima los pulmones sí ¿qué más tiene? sí te escucho adelante ¿qué más tienes? sí viendo su recetario sí veo que hay una sucursal aquí en Xochimilco sí hay en Xochimilco para mandar algún producto para la bronquitis sí es lo que voy a hacer ¿qué edad tienes? 73 años ¿cuánto pesas? 82 kilos ¿y tu estatura? 1'60 1'60 bueno vamos a hacer eso exactamente vamos a dar un tratamiento apropiado para esa bronquitis huella crónica ya de tiempo ¿no? anotamos la fórmula lleva lo siguiente menta blanca hoja de naranjo agrio gordolobo también copal blanco utilizamos líquen lechuga así que lo agregamos líquen lechuga y de una vez líquen islándico los líquenes son buenísimos para vidas pulmonares bueno menta blanca naranjo agrio gordolobo mexicano copal blanco líquen lechuga líquen islándico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma pues después de cada alimento después de cada alimento es suficiente bien ahora suplementos anotamos cápsula de ajo sería la primera de goma de tragacanto borraja con prímula utilizamos también astrágalo eso fue excelente ajo goma de tragacanto borraja con prímula astrágalo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estamos platicando acerca de nuestras plantas no esta esta realmente estudiada no el pavo de arco es la información que tenemos siempre sustentada científicamente aunque tenemos el conocimiento empírico tradicional pues aprovechamos también para hacer mención de los estudios actuales no por ejemplo de la facultad de farmacia de la universidad central de venezuela también hay mostraron significativa actividad citotóxica bueno así esta palabra se utiliza cuando la planta tiene acción en contra de células tumorales en este caso neoplasias cáncer tumoraciones que pueden ser de pulmón de mama de colon por eso es siempre importante poner esta planta con actividad antineoplásica cuando la persona pues tiene tiempo batallando ahí con su hígado con su vesícula con su estómago no lo soluciona siempre inflamado o bien cuando hay padecimiento que tienen que ver con padecimientos autoinmunes cuando el sistema inmune se desprograma también ahí tenemos casos no por ejemplo cuando hay lupus eritematoso también para el cáncer de sangre se ha utilizado se ha estudiado se han encontrado grandes beneficios grandes ayudas si ya tiene tiempo no que de esto se sabe entonces tiene flavonoides tiene la gran ventaja de que es antioxidante esto a manera preventiva se puede utilizar para evitar que más adelante aparezca este tipo de tumoraciones porque pues si una vez limpia la sangre reactivada la función hepática limpio los conductos y la vesícula biliar pues de inmediato la persona se siente con más ánimo con más fortaleza claro mucha salud de eso se trata cuando estamos platicando por ejemplo en la Argentina se emplean sus hojas como antisépticas de úlceras externas a veces tenemos úlceras varicosas que están ahí dando guerra que no quieren cerrar o puede ser pie diabético que también es una úlcera que se niega a cerrar a cicatrizar bueno se puede tomar la gran ventaja es que esta planta también es hipoglucemiente significa que va ayudando a controlar el exceso de glucosa en sangre de la persona diabética al mismo tiempo le permite que no se infecte claro algunas personas lo que hacen es preparar un té un cocimiento y enjuagar lavar pues donde está la llaga la supuración y eso va ayudando bastante porque al mismo tiempo que se toma y por fuera se lava pues estamos atendiendo el exceso de glucosa que no deja cerrar la infección que pudiera estarse manifestando y la fortaleza de los capilares que no está suficientemente pues como debe de ser regular sino que está bastante frágil entonces hay ruptura la acumulación de líquidos también drena los líquidos esto ayuda bastante cuando se drena los líquidos no prevalecen estancados porque hay que recuerda que siempre lo estancado hasta en un charco lo vemos llueve y si el charco no se quita no se barre al rato hay la pestilencia o sea se infecta en este caso decimos se apesta se pudre pues pasa lo mismo en el cuerpo tristemente las bacterias entonces aprovechando el calor del cuerpo y la humedad pues proliferan rápido y ahí viene hasta una gangrena Dios no quiera por eso hay que utilizar nuestras plantas con oportunidad porque están disponibles a veces el conocimiento pues también nos llega pues hay que aprovecharlo de inmediato esto es un conocimiento ancestral y a veces lleva milenios de años de conocerse ese conocimiento de tenerse presente ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía también gracias a Maximino Maximino muchas gracias gracias maestro y me despido con una frase de Marco Aurelio hay que conseguir ser nosotros mismos a pesar de lo difícil que sea alejarse de la corriente hasta luego y estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias